Bienvenidos a mi lugar favorito, Las Lagunas de Ruidera, parque natural ubicado entre Albacete y Ciudad Real. Aquí podemos encontrar una gran actividad acuática, senderismo podemos practicarlo, la vegetación se caracteriza por una gran cantidad de pinos, cipreses, higueras, alrededor de las lagunas podemos observar gran cantidad de vegetación palustre y en el fondo de las aguas gran cantidad de algas que sirven de alimento para los patos y garzas. Les invito a visitar este lugar a protegerlo, a cuidarlo. ¡Hasta luego!